Juega el córner corto, Cándido, le viene quedando a Cantera, quiere tirarla, quiere a Cándido, puestare, va a tirar Cándido, ¡tiroooooool! ¡Gooooool! ¡Cándido! ¡Gooooool! De Nacional, pim pum, pa' Cándido. Leño pa'l carbón. Se los dije antes, una jugada en corto, cuando el rebote de Cantera le quedó de macho a Camino Cándido. Puede estar, y mirá si no va a estar. Al zurdo Camino Cándido, casaca 38, abrió el pie izquierdo, borde interno, nada que hacer para Vene. Y a los nueve minutos con treinta, pim pum, pa' Cándido, leña pa'l carbón. Nacional 1, plaza 0. ¡Fútbol Centenario! La verdad que la fortuna estuvo del lado de Nacional, porque, como bien decía, un saque de corto, de tiro de esquina, que jugaban con la idea de descargar, no lo hizo de Cantera, pero ligó en el rebote y le quedó a Cándido, entrando por el sector derecho del área, y literalmente lo fulminó a Mele. Este gran gol de Nacional, que se pone 1 a 0 aquí en el Parque Central. La pelota sur, fue más rápido que Polenta, cuando giró por un lado, Polenta quedó para el otro y pum, vino Guadaniazo. Cayó sur, tarjeta amarilla, nada para objetar, Pablo, ¿no? Incluso Polenta le da la mano al jugador de plaza, así que, nada para objetar. Como diciendo, perdoname, guacho. Perdoname, perdón. Igual pensé que era una devolución del anterior, pero no. Una devolución de cariño, sin duda. Tiro libre, es que va a tomar plaza, le va a pegar Camargo. Tres hombres en la barrera. Marca Rollete. Unos treinta y cinco metros, el arco ofendido por el chino Rollete. Está Camargo. También está Sur. Puede ser peligroso si vayas a ver uno. Hay que ver cómo se ejecuta. Está Camargo. Está Sur. Cuatro con cuarenta. Le va a pegar a la pelota a plaza. Tiro libre, peligroso. El arco, las dos puertas que defiende Rollete. Le va a pegar Camargo. A ver qué hace Camargo. Ah, demora un tiempo para que se acomode la ofensa. Le va a pegar Camargo. La pinchó Camargo. Viene cerrado. ¡Está gol López! ¡Gol López! ¡Gol López! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Pim pum pá! Leña pa'l carbón. Una pelota que quedó bollando. Y le quedó a Renzo López, que la empujó. Y la mandó a guardar. ¡Plaza 1! ¡Nacional 1! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! Amagó primero Camargo para ver cómo salía y cómo se movía la defensa de Nacional. Y por supuesto después, si ejecutó, le ganó la espalda López a Marichal. Y definió mano a mano con Rochet a dos metros del arco. Así que nada que hacer para el arqueo de Nacional. Se pone en partido Plaza Colonia. Más de 25. ¡Diesce total! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ramirez! ¡Gol! ¡De Nacional Ramirez! ¡Gol! ¡Pim, pum, pa, Ramirez! ¡Leña pa' el carbón! En un centro que quedó sucio en el área. Le empujó el Botija. ¿Qué hace esta sala el Parque Central? ¿Por qué? Porque en la obra nacional marca el segundo tanto el Botija Ramirez. ¡Pim, pum, pa, leña pa' el carbón! ¡Nacional 2! ¡Plaza Colonia 1! ¡Fútbol Centenario! Y ante todo pronóstico un gran centro de Leandro Fernández que peina el primer palo en Marichal. Y ahí en la boca del arco, a boca de jarro como se dice habitualmente. No sé con qué, si con el pecho o el abdomen un poquito más abajo. No sé con qué se la lleva puesta Ramirez y manda todo para adentro. Gol de Nacional en un momento clave del partido.